Bienvenidos al webinar Sana tu vida con el test de LoRing El test de LoRing es una técnica de kinesiología Kinesiología aplicada No es la única técnica Aquí en este mismo webinar Veremos también el Arm Reflex Y el LoRing modificado Sin embargo, aprender, aprender, aprender Vamos a aprender el test de LoRing Lo demás se requiere más tiempo Los demás test no se pueden aprender en un webinar Corto Me voy a presentar para los que no me conocen Yo me llamo Andrea Gabazzi de Luigi Andrea Siempre me dicen Oye, pero Andrea es nombre de chica Digo, bueno, así es la vida En Italia no, en realidad Yo me formé en España Viví en Tenerife Me formé en Escuela de Tenerife Barcelona y Madrid, fundamentalmente Masaje, osteopatía, acupuntura También biomagnetismo Con escuelas mexicanas Todas venían de México Como ven, hice un curso Varios cursos de biomagnetismo Me encantó en su momento La terapia del par biomanético Y me sigue encantando Pero sin duda Mi especialidad es la osteopatía Y las terapias manuales Me dedico a terapia manual En definitiva Aquí en México he hecho También un estudio Bastante interesante Quiroprática Holograma Plasma Y una técnica Que también estoy Así por ya Dándole un tip La cupotomología Acupotomología O acuputomología Como tiene esa palabra en medio Un poco dudosa Le han cambiado un poquito Poto, puto Pero es una técnica Derivada de la acupuntura Desarrollada hace 30 años En China O sea, reciente Muy reciente Que es fenomenal Para el tratamiento De fibrosis Adherencia Etcétera, etcétera Verdaderamente una técnica Que es un complemento Perfecto A la osteopatía Y la quiroprática Vale Todo esto Un poquito para situarnos Para que ustedes entiendan Que sí tengo Bastante experiencia En terapias Manuales Aquí no son todos mis cursos Por ejemplo Hice curso de Kinesiología Hace mucho tiempo Pero donde realmente Aprendí la kinesiología Fue en un curso Con el maestro Antonio Sala Curso de biomagnetismo Donde empezamos a utilizar El test del arma reflex Estoy especializado En terapia manual Doy curso de terapia manual Hace 20 años Y bueno Pues Como Honestamente Y modestamente Creo Soy de lo que Han difundido más La terapia cráneo-sacral Sobre todo en América Latina México en particular De hecho Mi página web Se llama Cráneo-sacral Y también es una terapia Que manejo muchísimo Estudiar en osteopatía ¿Qué significa Kinesiología? Vamos a hablar ahora Ya olvidémonos De otras técnicas Veamos Qué es la kinesiología En Argentina Francia Y no sé si en Chile También Kinesiología Es el fisioterapeuta Lo cual es correctísimo Porque Kinesis Significa movimiento Y logos Kinesiología Estudio O conocimiento Sin embargo Los creadores De la kinesiología Aplicada Por eso a veces La llamamos Kinesiología aplicada Un poquito para Distinguir No tiene Mucho que ver Con la kinesiología Como técnica De rehabilitación Tampoco es un Conflito Porque no Hacemos el mismo Trabajo La kinesiología Aplicada Es una técnica De diagnóstico Es un conjunto De test Son varios Que se utilizan Principalmente En el diagnóstico Aunque algunos Luego hagan También Tratamiento Hacer una técnica De diagnóstico Es muy particular Porque Uno podría pensar Bueno Pero el diagnóstico Ya lo hacemos Sí Así lo hacemos Hacemos el diagnóstico Pero muchas veces También nos equivocamos Porque Un diagnóstico Normalmente Se realiza En base A la información Aportada por un paciente A pruebas clínicas Test de movilidad En terapia manual Palpación Escuchas O algunos Aparatos De bioresonancia Todo esto Tiene un gran Margen de error Un margen de error Principalmente Derivado Del conocimiento En kinesiología Sobre todo Todo en cambio A diferencia De esos métodos De diagnóstico Digamos Normales Nosotros Comunicamos Con el cuerpo Del paciente A través de unos Tests de fácil Ejecución Y preguntamos No al paciente A la cabeza Del paciente Sino al cuerpo A la inteligencia Celular Del cuerpo Oye Esto es bueno Para ti Esto es malo Para ti De donde viene Tu enfermedad O sea Le hacemos Pregunta Específica Al cuerpo Del paciente Y el cuerpo Nos contesta Desde la inteligencia Celular Es un enfoque Completamente Diferente No es El paciente De hecho Las preguntas En kinesiología Se hacen Sin hablar Uno la piensa Y el cuerpo Responde Parece mágico Parece increíble Parece Algunos dicen Que es una estafa Pero no Los resultados Están ahí Las comprobaciones Ciertas Los resultados Positivos Están ahí Y también Por otro lado Más allá La kinesiología Utilizada No tanto En consultorios Sino en ámbito Familiar O sea Yo quiero saber Si este alimento Es bueno Para mí En definitiva O si esta bebida O lo que sea Entonces Al utilizar Un método Que no necesitamos A nadie No necesitamos Que alguien Nos diga Lo que es bueno Lo que es malo No necesitamos Nadie Que nos ayude No necesitamos Un terapeuta Empodera Al quien Practica la kinesiología Y empoderar Quiere decir Tomar control Tomar decisiones Tomar el poder Sobre la propia vida Con lo cual Es muy bueno Porque Empezamos a entender Que tenemos Control sobre nuestra vida Que no dependemos De la opinión Del experto Que puede El experto Puede venir A decir cualquier cosa Sino que hay Una inteligencia Y una sabiduría En nuestro cuerpo Que nos va a decir Lo que necesitamos saber En definitiva ¿Qué podemos hacer Con la kinesiología? Mira Muy sencillo Preguntar al cuerpo ¿Cuáles son Su necesidad En este momento? En lugar de deducirla Por razonamiento Lo normal Es deducir Por razonamiento Me siento débil Y pues el amigo Me dice Oye Toma Pues suplemento De vitamina Porque el amigo En base a su razonamiento O yo En base a mi razonamiento Pienso Que Que necesite la vitamina Pero vamos a suponer Que yo en ese momento Esté empezando A incubar Una enfermedad Importante Que está debilitando Mi cuerpo Pues no estaría Haciendo ningún Tratamiento Útil Porque en realidad Tomar vitamina Cuando estás En fase de incubación Por ejemplo De una enfermedad Infecciosa Prácticamente No te hace nada Olvídense De la vitamina C La vitamina C En niveles normales Pues te mantiene Sano Pero en el momento Que empiezas A tener Una infección Tal vez Megadosis De vitamina C Pero en realidad Lo que necesita Es algo Que elimine El agente agresor Más que Fortalecer El sistema inmunológico Porque a lo mejor Ya tiene El sistema inmunológico Fuerte Bueno En los Tests de kinesiología O sea Lo que se hace Es hacer una pregunta Y la respuesta Es binaria Si o no Es un tipo de testaje O bueno o malo Es otro tipo De testaje Entonces Por ejemplo El test de Lorin Que vamos a ver A continuación Es el bueno O malo Solo me da Dos opciones Una respuesta De sí o no Si lo pensamos Es más amplia Aun siendo binaria Porque yo Porque yo con una respuesta Sí o no Puedo preguntar Si un alimento Dañino Por ejemplo Yo testo un alimento Con el test de Lorin Y veo que es malo Para mí Ok Tengo la respuesta Malo De la posibilidad Bueno o malo Me sale que es malo Pero ahora quiero saber Por qué Ya no me basta La respuesta De bueno o malo Necesito Utilizar un protocolo Más avanzado Que es el protocolo Del sí o no Que bueno Lo voy a mencionar Lo voy a comentar Para que sepan Que existe Y el protocolo Del sí o no Entonces yo puedo Empezar a preguntar Oye este alimento Es tóxico No Ok Me sienta mal Porque soy intolerante No Me sienta mal Porque soy alérgico Me podría decir El cuerpo Sí o no Entonces se dan cuenta Que yo Con una posibilidad De respuesta De sí o no Que es otro tipo De protocolo Tengo mayor alcance Lo curioso De la kinesiología Lo digo un poquito riendo Porque debería ser Lo mínimo Pero no es lo mínimo Es lo máximo La respuesta Es verídica Claro Y mi razonamiento Es verídico O no Cuando yo tengo Un paciente Voy a hablarle Por ejemplo Le habla la Andrea Osteópata Viene un paciente Típico Me dice Me duele la espalda Creo que es Porque estoy muchas horas Sentada Al ordenador Etcétera Etcétera Ok Eso no es una respuesta Verídica Eso es una suposición Una suposición Puede ser verídica O falsa La mayoría de las veces Además Es falsa Yo con la kinesiología Testando Y preguntando Sí o no Y es un problema Emocional A lo mejor El cuerpo me dice Sí Es un problema emocional Nada que ver Con la postura Nada que ver Con el ordenador Nada que ver Con que pasa Muchas horas Sentado Aunque esto Evidentemente Bueno no es Pero realmente El problema de fondo Esa persona A lo mejor Es que tiene Un trabe emocional O que tiene Una vértebra Subluxada En este caso Entonces la respuesta De kinesiología Es verídica Eso es muy importante Por eso me río Un poquito Porque muchas veces Nos Siempre que hablamos Entre terapeutas Oye no sé qué Me atendí un paciente Que tenía esto Lo otro Ah pero es que Y todos suponemos Tendemos mucho A suponer No solamente En kinesiología No solamente En terapia Sino en toda La faceta De la vida Con la kinesiología Podemos averiguar Cuáles son los Suplementos nutricionales Más indicados En cada caso En vez de tirar Adivinar Otra vez Yo tengo ahí A mi paciente Y veo Cuál es el suplemento Que realmente Sí necesita En vez de darle Cuatro o cinco Suplementos Tirando Adivinar No yo le voy a dar El que él necesita Los alimentos Que causan intolerancia Los excesos O carencias nutricionales Y esto en el campo De lo nutricional Que va a ser un poquito Lo de hoy Pero fuera de eso La kinesiología No está tan limitada Solo a lo nutricional La kinesiología Me puede decir Si existe un problema Emocional Psíquico Físico Energético Espiritual Vida pasada O sea me puede decir La verdad Verídica El origen El origen De las enfermedades Que es lo que me ha causado La enfermedad Que no es poca cosa Voy a seguir Voy a contar un caso real Que lo cuento siempre Es un poquito Realmente casos real He tenido Les aseguro que Miles Pero este fue Uno de los primeros Que yo atendí Con kinesiología Y por eso me quedó grabado De ahí viene mi amor Por la kinesiología Yo amo La kinesiología Porque La considero Una técnica Tan sencilla Tan resolutiva Tan efectiva Y tan poco conocida Que la verdad Siento el deber De dar Estos webinar Aunque nadie se inscriba Al curso Me da igual Yo si ustedes Empiezan a utilizar Aunque sea de vez en cuando La kinesiología Me doy por satisfecho Porque ustedes Van a conocerse Mejor Bueno Viene un paciente Con dolor de espalda Y ese paciente Que venía recomendado Como casi todo Por otro paciente Que también Había venido El amigo Del que venía El primer paciente Yo la había atendido Con osteopatía Y le había arreglado El problema Una sesión Se sintió muy bien Mandó al amigo El amigo El amigo Me dice Oye Hazme lo mismo Que a mi amigo Porque a él Le fumé bien Y a mí me duele La espalda Igual que Ok Vamos a estar Con kinesiología Y me aparece Que el problema No es ningún problema Físico O sea Puede doler la espalda Uno Tener contractura Tener dolor Incluso Constante Fuerte Durante mucho tiempo Sin tener Ningún problema Físico Particular Más allá del dolor Y más allá de las contracturas Que es obvio Que están ahí Bueno Entonces En este caso Se trataba de una persona Que tenía Un severo problema De intolerancia Es decir Un problema De intolerancia Lo mismo que había tenido yo Por eso le digo Que a mí me cambió la vida A veces bromeo Con esto Pero sí Me ayudó muchísimo Tanto en lo profesional Como en lo personal Hasta así Cacheo mi novia Si Si me dice la verdad Es mentira Eso sí que no se puede hacer Entonces Testo al paciente Y aparece un problema De intolerancia Vamos al gran Le digo al paciente Oye mira Tu problema No lo debemos tratar Como a tu amigo Si no tienes que Pues hacer cambio En la dieta Y le doy la lista De los alimentos Que pues le Habían aparecido En el test Y le digo No coma esto El paciente se me quedó Con una cara Como de water Decir Oye que me está diciendo Si yo creo que tú Me desbloqué Digo mira De verdad Y yo le dije así De estas cosas Que se te ocurren Mira no te voy a desbloquear No te voy a tocar No te voy a hacer nada De lo que tú me has pedido Y no te lo voy a hacer No porque yo sea malo Sino porque quiero Que tú realmente Me hagas caso Y quites Estos Alimentos Que yo he visto Que están creando Tu intolerancia Claro Si vas Le doy un masaje Lo alivio Sale bien Se olvida De la alimentación Y va a seguir Comiendo igual Y al cabo De una semana O un mes Me vuelve con el mismo problema Entonces yo le dije Mira de verdad No te voy a tocar No te voy a hacer nada Físicamente Quiero que tú mismo Quita los alimentos Y vea la diferencia ¿Vale? Entonces el paciente Me hizo caso Lo hizo Y bueno Un poquito Una apuesta arriesgada ¿Cómo saber A ciencia cierta Que el problema De espalda Viene de la mala alimentación? Por el diagnóstico Les aseguro Que no se puede saber Además Bueno Fue hace muchos años Sinceramente No me acordaría Ni la cara del paciente Pero no recuerdo Que fuera una persona obesa Por ejemplo Una persona obesa Ya sabemos Que en principio Es posible Que tenga algún problema De alimentación No, no Era una persona Totalmente normal Entonces me la jugué Un poquito Porque imagínate Que la kinesiología Se hubiera equivocado Pero La kinesiología No se equivoca La kinesiología Nos da respuesta verídica Esa es la historia Cosas Que los terapeutas Yo no sé Usted Hasta qué punto Siempre piensan De saberla toda Pero Yo Cuanto más estudio Cuanto más practico Cuanto más experiencia Acumulo Pues Me doy cuenta De que Cada vez Me doy más cuenta De que no sé Nada de mis pacientes Una persona Es un mundo De emociones De alimentación De conflictos personales De estado de ánimo Muchas veces Ni siquiera Llegamos a entendernos A nosotros mismos Esa es la verdad Y con la kinesiología Esa respuesta verídica Son oro En mano Son Es como si te dieran Ahí un lingote De oro De verdad Entonces Apuesta arriesgada Viene el paciente Le digo Vuelve en 15 días Si no te he curado Me voy a tragar Todo lo que he dicho Te voy a hacer un tratamiento Y además gratis O sea Como decir Garantía 100% Satisfecho Reembolsado Pues mira Viene el paciente A los 15 días Y que se encontraba Muy bien O sea Fue muy contento Agradecido Me mandó mucha gente Y lo típico ¿No? Ya saben ¿A dónde vamos con esto? Solo a una Obviamente Yo pudiera ver Perfectamente A ese paciente Olvidándome De la kinesiología Haberle Hecho sus masajes Su desbloqueo Y el paciente Se iba súper contento Porque Se me da bien También eso Pero no lo hice Yo quise Estar de parte Del paciente Yo no quise Que ese paciente Viniera Cada 15 días A ajustarse Porque al final Me aburro De ver la misma persona Que regresan Con los mismos Problemas Si les soy sincero No me gusta Que mis pacientes Regresen Con los mismos problemas A mí me gustan Que los pacientes Vengan Una, dos, tres, cuatro veces La que necesitan Y me manden Diez personas más Porque eso es lo que pasa Cuando alguien Ves Que tú trabajas Mejor que lo demás Y la kinesiología Hace que tú Como profesional Trabaje mejor que lo demás En definitiva Si no eres un profesional De la salud Y simplemente Quieres cuidar Tu salud Aguántame cinco minutitos Porque tal vez Aquí haya algún terapeuta Y ahí le estoy Explicando Porque No queremos Que el paciente Siga veniendo Toda la vida Porque uno podría pensar Oye Pues si viene toda la vida Tengo un paciente asegurado Sí Es cierto Pero si ese paciente Viene tres veces Y te manda Por cada uno Dos, tres, cuatro, diez personas Tu clientela va aumentando Y entonces Es mucho mejor todavía Aparte de eso También hay ética profesional También hay Amor Por hacer las cosas bien Y eso Yo también me nutro mucho de eso Entonces No se trata solo de Agarrar todo el que se pueda Se trata también de En definitiva Hacer algo bien hecho Para los demás Eso paga mucho Paga dividiendo Bueno Vamos a los trastornos alimentarios O alimenticio Como prefieran Hay muchos tipos de trastornos Evidentemente ¿No? Pero bueno Aquí le voy a dar Una pequeña Pasita Intolerancia Disruptores Endocrino Toxina Y su forma de asimilación Falta de nutriente Y vamos uno por uno El primer tema Que le quiero comentar Así rápido Son las intolerancias Primero No son alergia Entonces Cuando una persona Es alérgica A un alimento Lo come Y como mínimo Se siente fatal Se siente mal Y si tiene mala suerte Te puede dar Una crisis asmática Un shock anafilático Incluso necesitar Un ingreso en hospital Que puede pasar Con una alergia Muy fuerte La intolerancia Es Como vemos En el primer renglón Una reacción silenciosa Que provoca Cuadros De deterioro Progresivo De la salud Es decir No se nota Entonces Yo he comido Pan y pasta Toda mi vida Y en ningún momento Me he dado cuenta De que no era bueno Para mí Se lo aseguro Y se lo juro Suele producirse Aunque no es una regla 100% cierta En el 90% De los casos Se produce con alimento Que comemos muchos Y los alimentos Ahí viene la parte mala Para el terapeuta O para quien se haga Kinesiología Como me pasa a mí Con el café Los alimentos Que comemos Bebemos mucho Son lo que nos gusta mucho Ahí viene lo malo Comemos mucho De esto Porque nos gusta mucho Y nos va a costar Bastante quitarlo En este caso El discurso Queda abierto Para lo que se preocupan De su salud Entonces Ahí sabes La kinesiología Te va a dar Esa información Tú luego Con esa información Puedes hacer lo que quieres Pero por lo menos Por desconocimiento Esto no será Y ahí es donde Vamos a llegar Las intolerancias Se deben identificar Individualmente Es decir Persona por persona Mario No es Intolerante A los mismos Alimentos Que Nazarete Que Lourdes O que Pilar O que Juan O sea Cada persona Es un mundo Y tiene su propia Intolerancia Y les aseguro Que todo Ahora mismo Me dice Que hay 37 Participantes En este webinar Bueno Yo Pongo una mano En el fuego Que por lo menos 18 19 Es decir El 50% De nosotros Que estamos aquí Ahora Tenemos intolerancia Casi seguro Y si no más En promedio En la población Hoy en día El 50% De las personas Padecen intolerancia Más o menos Sobre todo En las ciudades Donde comemos Alimento Muy tratado En el campo Un poquito menos Pero bueno Yo trabajo En una ciudad Entonces En definitiva No podemos leer Por ahí Oye Cuidado Con la salmendra Porque si A alguna persona La salmendra Le crean intolerancia Pero en mi caso ¿Cómo será? Por ejemplo Yo no soy intolerante A la salmendra A ningún fruto seco Pero soy intolerante Al café Al trigo Y déjeme recordar A la lenteja En fin A varias cosas Ok Hay un test Entonces ¿Cómo se hacía? Aquí abajo Estas tres posibilidades Son tres formas De detectar intolerancia Tres formas diferentes El test Alcat Es un test Sanguíneo Se toma una muestra De sangre De sangre Diez centímetros Cúbicos Se manda En el laboratorio En el laboratorio Durante Bueno Dura más o menos El resultado Te lo dan Una semana después ¿No? En el laboratorio Los farmacéuticos Ponen Una gota De tu sangre En contacto Con pequeñas Muestras De cien Diferentes Alimentos Y se observa En microscopio Electrónico En vivo Cómo reacciona La sangre Porque es una reacción Sanguínea Entonces De ahí se ve Si era intolerante O no A un alimento Ok Es un test Fiable Obviamente De la última Noticia que tengo Es decir Hace 10 años En España Costaba 400 euros Equivalente A unos 10 mil pesos Mexicano Y a unos 460 Por ahí Dólares Entonces Un test Caro Un test Que sí Hay que pagarlo Si quieres saber Tú sin tolerancia Ahí tiene un test Sin kinesiología Y en una semana Te dan el resultado Y pagas Lo que te he dicho Ah bueno Y la consulta Del terapeuta Obviamente Ahora luego Había otro sistema Vamos a decir Casero O de pobres Porque es un sistema Bien cabrón Que se llama Test de eliminación Entonces Supongamos que yo soy El terapeuta Viene el paciente Y me dice Oye tengo esto Y yo sospecho Que es intolerancia Ni siquiera lo sé Con seguridad Ok Dime todo Lo que come Todo ¿No? Entonces El paciente Me va a decir Bueno Lechuga Bueno Ok Lechuga Puede seguir comiendo Entonces El paciente Me va a decir Lo que come Yo de lo que él Me dice que como Le tengo que seleccionar Los alimentos Que potencialmente Serían lo más Sospechoso ¿No? En base a la patología En base a su cara En base a su grupo Sanguíneo Una serie de factores Saco una lista Y tengo que Quitar Todos Los alimentos Que podrían Ser causante De intolerancia Pero yo no sé Si son realmente Causante de intolerancia Entonces estaríamos de acuerdo Que al quitar Ese es el test de eliminación Lo voy a poner aquí Entonces estamos de acuerdo Que si yo quito Todo Los alimentos Sospechoso Es muy posible Que al cabo De tres semanas Dos, tres De dos semanas A un mes La persona presenta Mejoría Entonces Si mi paciente Vuelve Al cabo de un mes Y está mejor Es muy probable Que si no fuera casualidad Que allí Había un alimento Que estaba causando Uno o varios Que le estaba causando Intolerancia Pero yo no sé Cuál es todavía Ahora Viene la parte De reintroducción Después de haber quitado todo Vamos a reintroducir Por ejemplo Los lácteos Durante 15 días Muchos lácteos Entonces La persona Que había eliminado Diez Por ejemplo Alimento ¿No? Sospechosos Y uno de estos Diez Eran los lácteos Ahora yo le digo Ok Ahora Vuelve a comer Muchos lácteos Además Mucho para ver Si te crea intolerancia O no Si te crea Los síntomas Originarios O no A los 15 días Vuelve el paciente Otra consulta Ya vamos por la Tercera Entonces a la Tercera consulta Yo le digo Ok ¿Qué pasó? No nada Estoy igual Estoy bien Ok No eran los lácteos Entonces ¿Qué tenemos que hacer Ahora? Bueno Habíamos quitado No sé El tomate Quitamos el tomate Durante 15 días Y así Buscando el alimento Que al volver A reintroducirlo Le vuelve a causar Los síntomas Como se dan cuenta Es un proceso Que podía tardar Meses Paga las consultas Con el terapeuta O no paga nada Pero Si yo estoy mal Hoy Y tengo que esperar Mese Para averiguar Lo que es Vamos Me suicido Ante Kinesiología Ponemos nuestro paciente En el consultorio O nosotros mismos Empezamos a hacer El test de kinesiología En 5 o 10 minutos Tenemos el resultado Listo Sabemos lo que es Intolerante ¿Se dan cuenta La diferencia? Dinero Tiempo Ni dinero Ni tiempo Kinesiología Gana por goleada Estamos hablando De intolerancia Estos son todos Los síntomas Que pueden causar Las intolerancias Es decir Síntomas Más o menos Acusado Más o menos Fuerte Migraña Cefalea Muy parecido Fibromialgia Fatiga crónica Fatiga crónica Es una bestia Porque una persona Con fatiga crónica Ve muy limitada Su actividad Laboral Deportiva Y todo Y pues tiene Muchas veces Que ver El tema De alimento Y de intolerancia Estreñimiento Diarreas Contracturas Ese era Mi ejemplo El paciente Que vino Contracturas Muy común Que las intolerancias Se creen Contracturas Hernia De disco Es un problema Severo Molesto Crónico La rotura Del disco Causado Muchas veces Por intolerancia Ahora Precisamos Ninguno De estos problemas Las migrañas Las migrañas La fibromialgia Fatiga crónica La hernia Del disco Ninguno De estos problemas Está causado Solo Por las intolerancias Es decir Podríamos tener Una persona Con migraña Porque tiene Mala cervical O una persona Con fibromialgia Por estrés Es decir No tenemos La seguridad Que si padecemos De esto Sea por intolerancia Pero es una posibilidad Tener en cuenta Problemas digestivos Ahí si ya La probabilidad Es alta Problema Neurológico Menos La verdad que Los problemas Neurológicos Hoy en día Están causados Más que nada Por metales pesados Contaminación Estrés O sea Hay muchos factores Problema dermatológico Problema del hígado Hepático Entonces Vemos que las intolerancias Están causando Muchos problemas De salud Ninguno de estos Es mortal Nadie se muere Por intolerancia Pero nadie vive bien Con intolerancia Ahora vamos a hablar De otro problema Bueno Similar Pero Es otro mecanismo Es otra Es otra historia Y es muy poco Si las intolerancias Son poco conocidas Los disruptores Endocrinos No sé Digan ustedes Si habían oído Este término Si saben lo que es Porque es algo Que cuando yo hablo Muy poca gente Conoce Sin embargo Es algo Totalmente común Todos Estamos afectados Por disruptores Endocrinos Y que como dice Su nombre Son sustancias Que dañan El sistema Endocrino O sea Las glándulas Endocrino El páncreas Las gónadas Testículo Ovario Etcétera 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 Timo Todas las glándulas Del cuerpo Entonces Los disruptores Son sustancia química Capaz de alterar El sistema hormonal Las hormonas Lo malo es Que se acumulan En el cuerpo Es decir Si yo hoy Tengo 10 años De vida 10 años Es decir Soy un niño De 10 años En mi vida He acumulado Un gramo De disru Por decir algo O un miligramo De disruptor Endocrino En mi hígado Que el hígado Filtra todo Y ahí se me quedaron Cuando tendré 20 años Posiblemente tendré El doble O el triple Y cuando tenga 50 Tendré Mucho más Entonces se acumulan En el cuerpo Y no se eliminan Muy fácilmente Irreversible Es decir El efecto Es irreversible Cuando te Empiezan a causar Problemas Es muy difícil Regresar Volver a curarte Y lo malo Peor de todo Que son sustancias Onnipresentes Están Realmente En todo Y convivimos con ellas Por empezar En todos los Contenedores Plásticos Prácticamente Todo La mayoría De los contenedores Plásticos Sobre todo Las botellitas De PET Los envoltorios De alimento Los paquetitos Que nos ponen Ahí Eso que a mí Tanto me molestaba Yo cuando vi en España Aquí me entienden Los españoles Voy al Mercadona Y te obligan A ponerte Y bueno En todos los supermercados A ponerte El guante de plástico Para tocar la fruta Vaya cagada Tengo yo Que tomar plástico Contaminar mi planeta Para No sería mejor Lavarse las manos Dicho de otra forma No Te obligan A gastar un guante De plástico Para nadie Obviamente No me lo ponía Porque estoy en contra Del plástico ¿Vale? Bueno El plástico Y los disruptores Engrudoquinos Son lo más Común del mundo Y lo malo De todo esto Es que no es que Yo le esté revelando Un secreto Que yo solo sé No Eso Lo saben La mayoría De los médicos La mayoría De los ministerios De salud Los organismos Como la OMS Y todo lo demás Que tienen que vigilar Por nuestra salud El problema Es que no hay Es como el petróleo Casi no hay alternativa Bueno El petróleo Tiene alternativa Cada vez más Pero en los años En los años 80 90 En el pasado No había alternativa Al petróleo Usábamos el petróleo Y contaminamos el planeta No había alternativa No había Y a los A los plásticos No hay alternativa Veamos dónde se encuentran Dioxinas Son Básicamente Productos de Desecho Industrial Todo lo que la industria Desecha Y sobre todo Productos de Incineración Cuando se incineran Muchos Basuras Y otros productos Se producen Dioxinas Es tan mala La dioxina Que en Milán Donde yo nací Hay un pueblo Al lado Que se llama Cebeso Yo era joven Tendría yo 15, 16 años Entonces yo ahora Tengo 60 Entonces estoy hablando De hace 45 años Como mínimo 44 años Como mínimo Se produjo Un escape De dioxina De una fábrica Industrial Que había ahí En este pueblo En Cebeso 44 años atrás Todavía Este pueblo Es zona muerta Es decir El pueblo Entero Se tuvo que evacuar Alrededor de unos Cuantos kilómetros De la fábrica Y 40 años después No es habitable Esas son las dioxinas Están en los pollos Están en la grasa Están en Todo lado Como No se pueden imaginar Ni cuánto PCB Policloruro De bifenilo Prohibido hace 40 años Que hoy en día Están matando Oso polare Y orca Entonces ¿Cómo es posible Que si un producto Se eliminó Hace 40 años Y vamos a suponer Que se haya eliminado Realmente Aunque nadie lo use Que no es Tampoco es verdad Que hoy en día Todavía lo tengamos En las grasas Del pescado Que se comen Las osas Porque claro Los osos polares Y las orcas Se mueren Porque comen Foca y pescado Que tienen Los PCB En su cuerpo En su grasa Generalmente Bien Porque no se degradan Porque siguen En la cadena alimenticia Lo podemos prohibir Hoy Y dentro de 100 años Seguirán Estando ahí Es la verdad Igual que el DDT Se prohibió También hace siglos Yo me acuerdo Que mi mamá Lo usaba Pero luego se prohibió Entonces En mi vida Se prohibió Hoy en día El PS Perdón El DDT DDT Dedo Dedo Transporte O teléfono Es Todavía presente En el líquido Amniótico De las mujeres Embarazadas Se toma una muestra De líquido amniótico Y hay DDT ¿Y de dónde viene ese DDT? Nadie lo sabe Y siguen ahí Sus efectos Son acumulativos Irreversibles No se quitan No se degradan No desaparecen Si van en la tierra Si caen en la tierra Tú dices Ya desapareció No Van en las plantas Van en las aguas subterráneas Alguien lo comerá Alguna planta Lo absorberá O algún animal Comerá la planta Y luego volverá Y una Y otra Y otra Para siempre En circulación No se elimina Esos son los Disruptores endocrinos También se consideran Disruptores endocrinos Las hormonas De engorde Del ganado El pescado Los pollos Todo lo que es De factoría Carne Animales de granja Pescado de granja Pollo Etcétera Ok Tiene este tipo De hormonas De crecimiento Que son Disruptores endocrinos Me acuerdo Que hace ya Muchísimo Muchísimos años Se empezó A decir Que las hormonas Contenidas en el pollo Estaban causando Síntoma De femeninidad En los varones De una cierta generación Es decir Estos chicos Que lo que comían Mucho pollo Debido a que tenían Hormona femenina Empezaron a desarrollar Carácter femenino Por ejemplo Le salían un poquito Los pechos más grandes Y cosas de este tipo Luego también están Las hormonas De uso médico Pero bueno Es un tema ya Más restrictivo Más restricto Pesticida y herbicida Como por ejemplo El pesticida Era el DDT Filtro ultravioleta Utilizado en los protectores solares ¿Vale? Te pone el protector solar Porque todo te dicen Todo te dicen Que es bueno Que el sol Causa cáncer de piel Y estás gastando dinero Para ponerte un protector solar Que te va a causar Cáncer de testículo O de ovario Etcétera Así es la cosa amigos Conservante Producto Etcétera O sea Estamos Verdaderamente rodeados Yo no le quiero No le quiero asustar Pero uno tiene que saber las cosas ¿No? Luego Bueno Ya veremos que Esto Disruptor endocrino Causan problema Relacionado principalmente Con Bueno En las mujeres Cáncer de mama Infertilidad Son temas hormonales En hombre Varón Trastorno de la función Reproductora masculino Bajo reconteo De espermatozoide No la disfunción Rectil realmente Sino la infertilidad Más bien Diabetes Y obesidad ¿Cuánta gente Engorda Y no sabe por qué? Porque come poco Hace ejercicio Se cuida Por los Disruptores Endocrino Así de sencillo Y sin embargo ¿Qué podemos hacer? Bueno Bien poco en realidad Porque Estamos rodeados Enfermedad neurológica Otra vez El déficit Ah no Perdón No No la había nombrado Déficit de atención Hiperatividad Parkinson Etcétera Cáncer Cáncer de tiroides Es una glándula También endocrina Daño hepático Que es un órgano Endocrino Daño al feto En embarazada En embarazada Este tema Es doblemente Candente Importante Vale Otro factor De riesgo A considerar En lo No solamente Estamos hablando De alimentación Sino bebida Piel Respiración Y otros factores Serían La falta De nutriente Ah Falta de nutriente Es particular O sea En el primer mundo Nadie se muere de hambre O muy poca gente Vamos No es No tenemos un problema De hambre Sino lo contrario Tenemos un problema De que Hay obesidad Hay Sí O sea Aparentemente Un exceso De nutrición Pero no Realmente Tampoco es un exceso De nutrición Es mala Alimentación No Sin embargo La falta De nutriente Se hace Particularmente Cierta En el tema De los De las Enzimas Las enzimas Digestivas Son las que Provocan la digestión Y se anulan Cuando en nuestra Alimentación Hay muchos Conservadores Porque los conservadores Conservan el alimento Antes que tú Te lo comas Y también Después de que Te lo has Comido Son sustancias Químicas Que una vez Que tú te la comes Se quedan En tu intestino Y sigue Conservando los alimentos Entonces tú No lo digieres La digestión Además se hace Por encima Que son Prácticamente Como decir Noqueada Por los Conservadores No del partido Conservador Sino los Conservadores De los alimentos Entonces Estas enzimas La tenemos En la papaya En la piña En el kéfir En el yogur En los fermentados Como el chucrut El humeboshi El tofu Y todos los productos Fermentados En general Y los productos Crudos También En las En las Tripa Órgano digestivo De animales No como de la vaca De la cabra Etcétera Etcétera Pero bueno Nadie Habría que comerlo crudo Entonces no es viable Encima digestiva Entonces menos Producto conservado Y más Producto crudo Veamos ahora El test De los ring Ok Test de los ring Sencillo Ahora primero Veramos Explico Vemos foto Luego ya vamos A practicarlo O Vamos a ver vídeo Que yo se lo practico Test de los ring Anillo Enó ¿No? Ahí ven la posición De los dedos Es un anillo Es un tipo De test Quinesiológico Que se usa Para detectar Alimentos Dañinos Es una técnica Ideada por Un médico Japones o chino No me acuerdo Ahora Yoshiki Omura Médico experto En acupuntura Que empezó A testar así Sus pacientes Él también veía Esta necesidad De testar A los pacientes De testar Y ver Qué alimento Les sentaban mal Es una técnica Muy sencilla El test De los ring De verdad Se aprende de volada Es muy sencillo Muy intuitivo No hay que tener Ningún conocimiento Médico Ningún Experiencia De ser terapeuta O sea cualquiera Puede utilizar El test De los ring Al sentarse A la mesa Comer un plato En el supermercado Vas a comprar Oye Hay tres No sé Hay tres Marcas De galletas Cuál es mejor ¿Cuál es mejor ¿Cuál es mejor para mí? Por ejemplo O cuál es mala Para mí Entonces hace ahí Sobre la marcha El test de los ring ¿Ok? Un test muy sencillo Y muy práctico Rápido Inmediato Y que no suele fallar En este caso Vamos a utilizar El protocolo De fuerte Debil Como ya le he comentado Hay protocolo Vamos a decir Llamarlo entre comillas Avanzado Protocolo Del sí Del no Que tienen Toda una historia Un poquito más Elaborada Entonces no No muy apta Para que yo se lo enseñe En este En este webinar Porque no hay tiempo Aquí No hay vuelta de hoja Tú haces el test Y si Tu Respuesta es fuerte O sea Fuerte Quiere decir Que tu cuerpo Se fortalece Con ese alimento O no se debilita Si quiere Entonces Digamos El alimento es bueno O No es malo Enfóquenlo como quieran Pero si Al realizar el test Es decir Al presionar Se presiona Con los dedos Que están aquí adentro Para abrir El anillo Si el anillo se abre Es débil Si el anillo Queda cerrado Es fuerte Entonces si el anillo Se abrió Es que Ese alimento Era dañino Ok Si le surgen duda Ahora en la práctica Que es normal Que surjan duda Me la escriben Por favor En el chat Vale Todo lo que quieran saber Lo escriben en el chat Vale Pues saludo A lo que se van Que le vaya bien Entonces Cuando Tocamos un alimento Y luego Enseguida Hacemos el test El movimiento No ha abierto El anillo O sea Tú estás fuerte Ok Fuerte Alimento bueno O en todo caso No dañino No sabemos más Porque Es un test Que solo dice Fuerte O débil El movimiento Ha abierto El anillo O sea Me ha provocado Una debilidad Momentánea Entonces Ese alimento Me dio débil Debilita mi cuerpo Ese alimento Es malo No puede ser No bueno Es malo Porque un alimento Malo Te debilita Un alimento bueno O no te hace nada O te fortalece Entonces ahí tenemos Dos posibilidades Nada más Entonces es sencillo Un test sencillo No hay que complicarse Mucho la vida No hay que darle Mucha vuelta Simplemente El test Es así de sencillo Se practica De una sola vez Y te va a dar Una respuesta Verídica Ahí lo vemos Entonces yo hago Una presión Con los dedos Que están dentro Fuerte No se abrió Se abrió Ven Aquí Los dedos dentro Han conseguido Abrir el anillo Ok Démonos cuenta De una cosa Si conociéramos La acción muscular Esto ya para fisioterapeuta Tengo más fuerza O sea Tú dirás Bueno Pues son las mismas manos Vamos a suponer Que uno es fuerte Igual en las dos manos Que tampoco es Una verdad absoluta Pero bueno Más o menos Entonces debería siempre Haber un equilibrio Es decir No se debería abrir Nunca el anillo Incluso te diré más Nosotros desarrollamos Más fuerza Al cerrar un anillo Que al abrirlo Es decir Estos dedos Que cierran el anillo Al ser músculos Flexores Tienen Imagínate solamente El pulgar Imagínate la fuerza Que desarrollan Entonces estos músculos Desarrollan Más fuerza Hay más posibilidad De mantener el anillo Cerrado De que los dedos Dentro te lo abran Porque los dedos Dentro tienen que hacer Un movimiento de extensión Y tenemos menos fuerza En extensión Que inflexión Que inflexión Por obvio motivo Yo me tengo que agarrar Para sostenerme Pero con los dedos Hacia arriba Es decir Con el movimiento de extensión ¿Qué hago? Nada Entonces Este movimiento De abrir Es menos fuerte Que el movimiento de cerrar Entonces en teoría Siempre debería dar Cerrado Pero cuando se abre Es que hay una debilidad Inmediata Y notable Una pérdida de fuerza Momentánea Es puro momento Es un momento Dura tres segundos De más del 50% Es decir El tocar El ver O solamente El pensar En un alimento Dañino Te debilita Durante tres segundos Porque es un momento Al 50% ¿Qué le parece? Ese es La análisis De la jugada Ok Vamos a ver Ahora Ay mira El curso profesional De kinesiología Bueno Este sábado próximo Hoy Este sábado Este va a ser El 28 Si el 5 Es decir El sábado De la próxima semana Tenemos todavía Por lo tanto 10 días Inicia un curso Profesional de kinesiología Y obviamente Obviamente Aquí No vamos a hablar Solo del test De Lorin Porque el test De Lorin Ustedes se lo han aprendido Se lo van a aprender Gratis ¿No? Perdón Es decir Inmediatamente Déjenme Quitar esta vaina Vale Entonces ¿Qué hay en un curso Profesional de kinesiología? Aunque sea en línea Aunque sea No es un diplomado Vamos Es un curso Un curso Que se estudia En un par de semanas Y se practica En un par de semanas Por lo tanto Un curso breve Sencillo Asequible Y muy Para todo el mundo O sea Cualquiera Se puede beneficiar Bueno Aquí están Las distintas Lecciones Bueno Distintas partes Historia De la kinesiología El test De Lorin Básico Y la respuesta Fuerte Débil Es decir Lo que vemos En este webinar El test Del arm Reflex O reflejo Del brazo Otro test Testaje Avanzado Con protocolo Si no Es decir ¿Qué podemos hacer Con los protocolos Avanzados? Protocolo inicial De las Para Digamos Sirve para Desbloquear Problemas Antes de testar Otro tipo De test Lorin Modificado Arrencilla Músculo inhibidor Fuerte También hay Ahora sí que me olvidaba De ponerlo aquí Hay test con imán Test con testigo Test a distancia En fin Hay muchos tipos De test En realidad Estos son los principales Luego Protocolo avanzado Para problemas físicos Órganos Músculo Ligamento Articulaciones Cáncer O sea Todo problema físico Protocolo para Problemas emocionales Aquí sí que La cosa se pone Interesante Porque lo emocional Es el 50% De todos nuestros problemas Es Un mundo Simplemente El testaje emocional Es muy Muy amplio Protocolo para Problemas químicos Alimentación Intolerancia Toxina Etcétera Te voy a dar un protocolo Protocolo para Intolerancias Aparte Protocolo para Problemas energéticos O ring Modificado No el que vemos hoy Sino el modificado Con paciente Entonces usamos Ese test Para paciente Y el autotestaje Con o ring Modificado Vale Entonces son una Son 17 O 18 lecciones De una hora Más o menos En vídeo Con manual Y también webinars Webinar De alumno Donde yo le Trabajo más Algunos aspectos Entonces hay webinars Vamos a ver Vamos a ver ahora El test Este es vídeo ¿No? ¿No? Vamos a ver ahora Ah sí Es vídeo El protocolo De O ring Fuerte débil Como se realiza O sea lo que yo Le acabo de decir Test De O ring Del tipo Fuerte débil Ponemos la mano De esta forma Una mano Y otra mano Es decir Formando dos anillos O dos pinzas Con pulgar Índice En ambas manos Introducimos Digamos la mano Dominante En general Yo lo hago con la mano Derecha Que es mi mano Dominante Dentro Mano derecha Dentro Y ahora Presiono Para abrir Es decir Con la mano Que está internamente Hago este movimiento La respuesta fuerte Es que el anillo Queda cerrado La respuesta débil Es que el anillo Se abre Fuerte Débil Así Delante de una Sustancia Por ejemplo Que sea dañina Para mi organismo La respuesta será Débil Delante de una sustancia Que sea buena Para mi organismo La respuesta será Fuerte Así de sencillo Vamos a ver Ahora Un testaje Grabado Donde yo Le voy a ver Voy a ver Alimento Es decir Bueno Ustedes verán Que esto se ha hecho Para grabar un vídeo Es decir No es Que yo estaba En el doctor O que estaba Realmente Haciendo algo real Sin embargo El testaje Es real Es decir Lo que van a ver En el testaje De kinesiología Corresponde A mi propia Digamos Tolerancia Hacia cierto alimento O no Es decir Es real Vamos A realizar Ahora un testaje De alimento Con el teste Del O-Ring Fuerte Débil Aquí tengo Tengo un paquete De alubia Lo primero Es estar Concentrado En lo que vamos A hacer Y en el producto En sí Si recordamos El sabor También ayuda Máxima concentración Tocamos El producto Y ahora Realizamos El testaje Fuerte 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 Lentejas Débil Se me debilita la mano No consigo Atener Disculpen que le pare Un momentito el vídeo Le paro aquí Porque Se supone Todos nos A mí siempre me han dicho Oye las lentejas son muy buenas Come lentejas Tienen hierro No sé qué No sé cuántas cuentas Entonces eso es una verdad Más o menos asumida Que las lentejas son buenas Para todo el mundo Y tu abuela te daba Caldero de lentejas Por lo menos Muchas abuelas O muchas mamás Hacían eso Bueno pues Pero claro Eso nos quita que la lenteja Tenga mucho hierro Y que las lentejas sean buenas Pero lo que Respresenta Mi organismo La lenteja No son buenas Eso es lo que me está diciendo La kinesiología Y si ustedes ahora están Digamos de alguna manera Pensando Dirán A ver cuánto alimento Estoy comiendo yo Además A lo mejor no te gustan La lenteja Pero te obligan a comerlo Y te creaste la idea De que son buenas Y te la come Porque crees que son buenas Y en realidad Te están haciendo daño Vaya jugarreta Para eso me como yo Un pastel de chocolate Que sé que me hace daño Pero por lo menos me gusta Digo Si me quiero comer Algo que me hace daño O que me sienta bien Yo tengo que estar seguro Eso es lo bueno De la kinesiología Sigo con el video Ahora lo dejo Avanzar Arroz integral Arroz integral Fuerte 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 Este es azúcar De caña Débil Una naranja Puedo concentrarme Si lo recuerdo Y si lo conozco En el sabor del alimento Basta con tocar Y concentrarse En lo que estaba haciendo Débil La naranja No me sienta bien Plátano Y muy maduro Por cierto Fuerte 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 El plátano No debilita Esta es maca Maca peruana Fuerte Muy fuerte Este bote Contiene kefir Orgánico Hecho por mi Por los búlgaros Fuerte De hecho Me sienta muy bien Café Paquete de café Orgánico 100% Café De altura Cultivado Sin productos artificiales Secado al sol Desde Coatepec Veracruz Y un buen café La verdad Débil Es decir No se trata De que sea orgánico Es el café En sí No me sienta bien Té verde Este es un bote Que contiene té verde Débil Aquí va otra Bueno El café se puede entender El kefir Se puede entender Que sea bueno Porque para eso se toma Además de saber muy rico Pero el té El té es bueno El té tiene antioxidante Anticancerígeno Esto y lo otro El té verde Se considera Un gran antioxidante Y un gran Alime Bueno Una gran bebida Muy útil Muy sana Pero bueno Ya han visto Como cada uno Tiene sus características Lo que no sabemos Lo que no nos dicen Es que no es que Los alimentos En general Sí obviamente Hay alimento malo Para todo el mundo Y se conocen Pero luego Hay otro alimento Que tú dices Pues a orgánico Cultivado No sé qué No sé cuánto Con todos los Cuidados Pero si tú eres Intolerante Mira Mejor te gasta el dinero En comprar helados ¿Eh? De verdad Vamos a ver Que hay más Medicamentos Ah bueno Pues aquí vienen Los medicamentos Es un testaje Más o menos ¿Eh? Lo vamos a ver Con la kinesiología Podemos testar También medicamentos Aunque Con los medicamentos Ya las cosas Podría Llevarse un pasito Más allá Con el testaje Del o-ring Modificado Y con el sí Con el no Pero vamos a ver Ahora el testaje Simple Vamos a suponer Que yo tenga Una contractura muscular O una inflamación Y quiero saber Si es bueno Para mí Un fármaco Que tengo en casa O que Me ha recomendado En estos casos Suelo usar Por ejemplo Ibuprofeno Puedo preguntar Específicamente Si es bueno Para mi Torcedura de tobillo Por ejemplo Bueno Indicado Otro fármaco Antinflamatorio El paracetamol Misma pregunta Mental No Aquí la respuesta Es negativa Se abrió Bien Aquí hemos visto Entonces Una pequeña rutina De cómo Utilizar El test Del o-ring Ya verán Que es muy sencillo No hay ningún Paso previo Ahora vemos En qué consiste Sin poder estudiarlo Porque ya Se nos ha ido Ya una hora Pero Por lo menos Saber que existen Otros protocolos Y que si ustedes Quieren Obviamente Con mucho gusto Se lo voy a enseñar Tenemos este curso Que La verdad A mí me gusta mucho Porque Veo mucho resultado Mucha gente aprende Y lo utiliza Protocolo de lo-ring Modificado Consiste en realizar Vario movimiento Con los dedos Observar si el anillo Formado por los dedos El terapeuta Resiste este movimiento O al contrario No lo resiste Se realizan Las dos preguntas Dame un sí Dame un no Y posteriormente A partir de ahí Aquí no hay una respuesta De bien o mal Es decir El sí puede ser Tanto que se abre el anillo Como que no Y el no igual Entonces A la pregunta Oye Cuerpo Señálame Con qué señal Valga la redundancia Me vas a dar un sí Y el cuerpo Te va a decir Ok Anillo cerrado Anillo abierto Bueno pues ese es el sí Y luego le hace La pregunta contraria Y tiene que ser La respuesta contraria Ok Entonces aquí No hay un sí O un no Una respuesta Establecida de antemano Ya habían visto Que en el test anterior Que es más sencillo El bueno Es anillo cerrado El malo Es anillo abierto Puesto que aquí No preguntamos Bueno o malo Si no Si no Es mejor Un testaje De este tipo Entonces Se golpetea Con dos dedos Como aquí El anillo Aquí El problema Es la calibración Se tiene que calibrar Previamente Y luego Haremos la pregunta Dame un sí Y vemos que sucede Por ejemplo Dame un sí Y se queda cerrado Dame un no Y se abre O viceversa Eso te lo va a decir Cada vez Que haga un testaje Cada vez Que hace un testaje Diferente Con una persona Diferente Tienes que volver A hacer El protocolo inicial Que no consiste Solamente en pedir Un sí Y un no Si no Hay varias Otras Digamos Capas De información Que hay que ir aclarando Pero poco a poco ¿No? Ring modificado Si no Vamos a verlo Test de lo ring Modificado Se realiza De esta forma Se hace Un anillo Otra vez Y Introducimos Dentro del anillo Dos dedos De esta forma Y luego Empezamos a mover Calibramos Digamos que En la calibración Sentimos como Que Los dedos Que están internamente Empujan un poquito Pero el anillo No se abre Ahora realizamos La primera pregunta Dame un sí Dame un sí Dame un sí Dame un no De esta forma Descubrimos que El no Es Cerrado Y el sí Es abierto A partir de la respuesta De sí Y no Podemos hacer Pregunta más compleja Por eso Por eso se le ha llamado Test de lo ring Modificado Porque me permite Un tipo de investigación Más profundo Que veremos a continuación Bien Aquí hemos visto Este tipo de testaje Pero no todo el testaje Ahora A ver qué viene ahora No me acuerdo Los vídeos Test de la arma Ok Vamos a ver El protocolo inicial Completo Decir el sí O pedir el sí O no Permiso para testar Hay interferencia Está en el circuito limpio Pero con otro tipo De testaje Eso se puede utilizar Con el o ring Modificado O con el arma Reflex Puesto que en Quinesiología Y en el curso De quinesiología Y en la práctica Quinesiológica El test de la arma Reflex Luego a la hora De la verdad Es el test Que más se utiliza Sobre todo En campo profesional Donde terapeuta Investiga paciente Entonces pues Se lo muestro De esa manera Yo podría hacer El test De lo ring Modificado Sobre mí mismo Si no necesito Una persona Pero el arma Reflex Ya ven que ahí Se cuentan Son cuatro manos Las manos Del terapeuta Y las manos Del paciente Entonces el terapeuta Aquí mueve Las manos Del paciente El paciente No tiene que hacer Nada Pero se necesita El paciente Arm reflex Arma O reflejo del brazo En castellano Es una técnica Desarrollada Por un osteópata Holandés Rafael Vanache Para trabajar La kinesiología Bajo una perspectiva Holística O sea Que incluya La totalidad Del ser Físico Químico Emocional Por eso Hay que ir Un poquito Más A través De las distintas Preguntas Se puede Investigar Más a fondo Lo vamos a ver Entonces vamos a ver Ahora el test Me parece que viene aquí Me parece que viene Ahora aquí Sí A ver Tito viene Me va hablando Dos cosillas más Sobre el arm reflex El arm reflex Es un código De respuesta Binario También del tipo Si No En práctica Con el arm reflex No podemos Preguntar Bueno o malo Podemos preguntar Sí Y podemos Preguntar No Y de ahí Armar Una especie De Castillo De pregunta Que me lleven A una respuesta Es complicado O es más complicado Que lo ring Es sencillo Porque La forma De hacer la pregunta Requiere Mayor Recorrido Ahora lo van a ver En el test Del arm reflex Se produce El acortamiento De un brazo Cualquiera De los dos Entonces Ahí ya hay Una primera Incertidumbre Es ideal Empezar Con los brazos 100% parejo Pero no todo el mundo Tiene los brazos 100% parejo Hay que quitar Las dismetrías Y A partir de ahí Realizar el protocolo Inicial Para revisar Si el paciente Está ok Protocolo inicial No es la investigación Propiamente Es Una serie De Pasos Previo Que permiten Ver Si Mi paciente Está en condición De ser testado Sin embargo Luego podría hacer Tantas preguntas Que vale realmente La pena Yo lo hago En consultorio De esta manera Más Más profundo Los pasos Son los siguientes Son cuatro pasos Que no te puede saltar Ninguno Comprobar Cuál es el sí Cuál es el no Porque no lo sabemos El cuerpo Te lo va a decir Cuál es el sí Cuál es el no No hay otra respuesta Siguiente paso Pedir permiso Permiso para testar O sea Permiso para testar Claro Puede haber sí Y puede haber no Preguntar Si hay interferencia Por eso necesitamos El sí o no Se dan cuenta Preguntar Si hay interferencia Aquí también Puede haber interferencia Y me va a decir sí Entonces tengo que Investigarla Preguntar Si los circuitos Están limpios Aquí también La respuesta puede ser Sí o no Y si es no Tengo que limpiar Encontrar el problema Y limpiar los circuitos Estoy seguro Que tienen duda Escriban sus dudas En el chat Porque se las voy a contestar ¿Vale? Así aclaramos Porque luego ya no hay forma De averiguar duda A menos que se escriban En el curso Entonces vamos a ver ahora El protocolo inicial Sencillito Resumido Para el ARM Reflex Ok Test de kinesiología Con el ARM Reflex Empezamos a buscar El sí El no Permiso para testar Si hay interferencia Si está en el circuito limpio ¿Hay interferencias? No ¿Están los circuitos limpios? Sí En este caso Ya estamos listos Para testar Bueno Este era un protocolo inicial Donde Bueno Donde todo ha ido bien ¿No? El sí o el no Es simplemente La respuesta Que nos da El paciente Por lo tanto De ahí no se puede hacer nada Si es En este ejemplo Que estaban viendo Se acortaba el brazo izquierdo Y el no Era Se quedaban los dos brazos iguales Pero pudiera haber sido Otra respuesta Si yo cuando hubiese dicho Dame un sí Se acortaba el derecho Ese era el sí Porque me lo dijo el cuerpo Si al hacer la pregunta Dame un sí Los dos brazos Hubiesen quedado igual Ese sería el sí Y entonces el no Sería un acortamiento Del derecho O del izquierdo Y eso te lo va a decir Otra vez El cuerpo O sea No me pregunten en el chat Oye cuál es el sí Cuál es el no Porque Ahí está la forma Lo tienes que ver tú El sí o el no ¿Ok? Yo les contesto Todas las preguntas Pero esa no Porque no se puede contestar Entonces Yo pido sí o no Que es como Pedirle al cuerpo Un código Oye Dime cuál es tu código Para que yo sepa Cuál es el sí Cuál es el no No sé si me explico ¿Vale? Pero luego por ejemplo Preguntamos Pedimos permiso Para testar Bueno pues sí Ella ha dicho sí Pero si dijera no No podemos seguir testando O tenemos que Resolver el problema Es decir Ver Porque una persona Que está ahí Voluntariamente A investigar Sus problemas de salud No me está dando Permiso para testar Y no es tan Tan evidente ¿Ok? Entonces el terapeuta ahí Tiene unas claves Vamos a decirle Unas llaves Esta, esta, esta Ah, era esta Ok Abrimos una puerta Entonces ya me da el sí Luego es Si hay interferencia Si hay interferencia Mismo discurso No podemos testar Una persona Bajo interferencia Tenemos que encontrar La interferencia Y quitarla Cuando la hemos quitado Volvemos a preguntar Si hay interferencia Y obviamente La respuesta será No Porque ya la hemos quitado Y pasamos a Circuito limpio Circuito limpio Para hacerla breve Son todos Los circuitos Por lo cual Viaja la información En el cuerpo Y fuera del cuerpo Por lo tanto Tienen que estar limpios Si no hay circuito limpio Tenemos que encontrar Qué circuito está mal Y cómo limpiarlo Resumiendo Y todo esto Evidentemente Es parte del aprendizaje Del protocolo inicial Nada más Nada más del arma reflex Que le comentaba Del curso Entonces una vez Que hemos hecho El protocolo inicial Buscamos lesiones físicas Problemas emocionales Campos prioritarios Que es lo que es prioritario En ese momento Literal Yo puedo tener Yo puedo tener un paciente Con mucho problema físico Pero si en ese momento Está deprimido Además Tiene un problema prioritario Que es su depresión Entonces el cuerpo Te va a decir Sobre qué empezar A trabajar En definitiva Por otro lado También con la kinesiología Que esto es buenísimo Para el terapeuta Saber cuál es El tratamiento más indicado Porque modestamente Yo todavía no lo sé Muchas veces En kinesiología No es tan sencillo Búsqueda de fármaco Remedio natural Es más indicado Podemos saber Que por ejemplo Para cierto tipo de problema Tal medicamento O tal remedio natural Es bueno Pero si hubiera Cuatro o cinco posibilidades ¿Cuál le voy a dar A mi paciente? Luego también Están las causas ocultas Por ejemplo Nadie sabe Su subconsciente Vida pasada Muchas veces Problema energético Campos sutiles Todas estas cosas Que no son tan evidentes Muchas veces Están ahí En distintas personas Están ahí Crean problema Y no se notan Son como virus En la computadora ¿No? Hackeados Estamos hackeados En algún En una cierta manera ¿No? Entonces con la kinesiología También podemos averiguarlo Vale Ya aquí le voy a comentar Sobre el curso profesional De kinesiología Son 17 lecciones 17 vídeos Que se van sumando Algunos más De vez en cuando En el momento Que alguien se inscribe Te puede inscribir Ahora mismo Si quiere Ya ahora mismo Tiene acceso Al contenido Para siempre Quiere decir que Si te inscribe Vamos a suponer El día 32 de febrero Del 2021 Que no existe Si te inscribe Hoy Hoy es 25 de noviembre Dentro de 10 años Si no se ha Si no ha venido Al Armagadeon Tendrás acceso Al curso ¿Por qué? Porque se habrá Actualizado Habrá nuevo webinar Habrá nueva información Etcétera Etcétera Es decir Accesible para siempre Cosa que en los cursos Presenciales No Hace poco me preguntaba Un alumno Que había estado En un curso presencial Mío Si podía venir Si yo le daba El acceso al curso Pues gratis No Son dos cursos diferentes De hecho Ahí está la diferencia Te inscribe A un curso presencial Tiene una ventaja Y tiene unos inconvenientes ¿Ok? Aquí vemos una ventaja De los cursos Only Online En mi caso Son para siempre Manual en PDF Igual que Tres webinars Ahí va a haber Tres webinars Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y empezamos A las 4 de la tarde Del 5 de A ver Porque me faltó La fecha ahí 5 de diciembre Que es un sábado 4 de la tarde Primer webinar Que es cuando Empeza el curso Las inscripciones Se terminan El próximo lunes Y la oferta Sobre todo Ya luego Si uno se quiere inscribir Y hay cupol Lo admito Pero no es Este precio Se va a terminar El 30 de noviembre Precio normal Del curso Que tampoco sea caro Es 1800 pesos Mexicano Y Que equivale A 85 dólares Es decir Ahí está puesto El cambio en dólares O sea Uno paga En la moneda De su país Si estás en Perú Paga en soles peruano El equivalente A 85 dólares O sea Tú pagas siempre La moneda De tu país En línea Pero ahora mismo El precio Prácticamente Es un 40% Más barato 1200 pesos Mexicano Equivalente A 55 dólares Solo una equivalencia No se la puedo poner No se la puedo poner En todas las monedas Porque luego Me van a decir Y el Ecuador Y en Colombia Y en Guatemala Calculen ustedes El precio En dólares A partir del dólar Si no son mexicanos No importa En qué país Están La página web Del curso Tú simplemente Le das click A un botón Pone tu dato De tarjeta Y listo Ya tiene acceso Al curso Más sencillo Imposible Oferta Que se va a terminar El 30 de noviembre ¿Vale? Y yo le mandaré Esta oferta Por email Junto Mañana Con la grabación O esta noche Con la grabación Del curso Yo le voy a mandar La grabación De este curso Y Bueno Los datos Por si le interesa O sea Esto es gratis Obviamente Pero si quiere Inscribirse al curso Eso sí hay que pagarlo ¿Vale? Entonces ahí Le voy a dar La Los datos De acceso al curso Le voy a dar Las gracias Pero recuérdense Que ahora viene La posibilidad De hacer preguntas O sea Pregunten Todo lo que quieran saber Yo ahora Tenemos todavía Un ratito Y perfectamente Para compartir Y averiguar Qué duda Tenemos